Tren Amtrak 29 Pasajeros del tren de Pittsburgh a Omaha pueden abordar en la plataforma 7 Tren Amtrak 29 Señor, por favor, por aquí Gracias Pasajeros con destino a Chicago, por favor de abordar en la plataforma 7 Pasajeros con destino a Los Ángeles, por favor de abordar en la plataforma 7 Pasajeros con destino a los 360